Que empezaron estas mierdas Todas las noches lo mismo, ven tele todo el día, toda la noche Después la cuente de la luz salen millones Y los mierdas no ayudan a pagar nada ¡Baje la tele llenados de mierda! Ningún vampiro puede entrar a una casa A menos que lo invites a pasar Que se sienta... Bienvenido No somos bienvenidos No, la hacía pocos meses que era más ¡Baje la tele mierda! Ellos nunca se llegan Ellos me dan terror ¡Ellos son los dueños! ¡Ay! Por Dios que le gusta ser esos vampiros diabólicos, ¿no? Ya vamos a comer Tengo 16 años y con mi vieja hemos sido allegados casi toda mi vida Y a ella se le ha ido la suya de pronto La agorafobia de mierda Las crisis en los lugares abiertos que la tienen cada vez peor Yo también he tenido mis crisis Y supongo que se han acentuado también ¡Turi, una llegada! ¡Escúchame! ¿Qué estáis haciendo esta vez a ver la paja en el baño, hueón culiao? ¡Ah! Esta es mi casa, mierda Ustedes son un par de allegados Me tienen hasta acá, hueón Sé lo que soy Pero no necesito un especialista que me drogue y atonte No necesito poner una pastillita de mierda debajo de mi lengua tres veces al día ¡No necesito un par de allegados!